La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Qué es la Jornada Zacatecas TV? El despido masivo de mexicanos, de policías, pero son hombres y mujeres que van a quedar desempleados de un día para otro, o que quedaron ya desempleados de un día para otro, y también la liquidación de los policías que no tienen saldado, que no tienen asegurado ese dinero. Entonces, es una falta de planeación bárbara, pues, de parte del gobierno federal, parte de los gobiernos. Sí, y decíamos también una cuestión, en un contexto de una cultura que se ha estado machacando de prevención del delito, y si como Arturo Nale dice, hay una duda, digamos, razonable, de que algunos de ellos pudieran adherirse al crimen organizado, o que tienen ya, digamos, un pie ahí, o coqueteos, o como le digamos. O todo. Un empleo para ellos, un programa de apoyo concreto para ellos, también para tener un seguimiento, digamos, de lo que ocurre con esas familias, que de todas formas tendrán, o sea, por supuesto, tendrán que mantenerse. Entonces, seguimos viendo omisiones del Estado mexicano, deudas con la gobernanza del país, que luego vamos a querer tapar el hoyo cuando se caiga el niño. ¿No? ¿No? Quisiéramos otros escenarios ya, quisiéramos funcionarios más atentos de mantener una paz pública que está realmente en un momento de crisis. Sí, se da esta coyuntura de la depuración de policías, pues en una coyuntura de crisis social tremenda, ¿no? En el que un día antes, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con los familiares de los desaparecidos, en un acto que, bueno, se entiende que es positivo que el titular del poder ejecutivo se reúna, aunque es a destiempo, y sobre todo que siguen sin aparecer los jóvenes. Y una cosa muy importante que dicen los padres es que los busquen vivos, porque los andan buscando en fosas clandestinas, que vienen a validar lo que dijo el padre Solalín. Aunque ya se retiró de los padres, de los desaparecidos, pues sigue vigente, ¿no? La teoría del padre Solalín de que en realidad estos compañeros normalistas realmente ya están muertos. Pero es un punto muy importante, la búsqueda con vida, porque el señalamiento que hacen es que se los llevaron las policías. Entonces tú no puedes dejar eso volando, porque por orinar, y ahí está el caso también de un joven en Guanajuato, ¿verdad? Se llevan a alguien, Dios mío, tiene que aparecer con vida, o sea, no puedes dejarlo. Por eso es una posición política muy clara, y creo que muy correcta, o sea, políticamente muy correcta, y que nos incumbe a todos los ciudadanos que deberíamos de apoyar o debemos de apoyar, que así sea, ¿no? Eso no se puede permitir, porque independientemente de que después los hayan entregado o no a gente del crimen organizado, se los llevaron policías, y nosotros tenemos que estar ciertos. Y no solo ellos, sino también ellos están dando casos, por ejemplo, en Tamaulipas, con los gringos, ¿no? Con los estudiantes, se los llevaron ellos, otros en Guanajuato, otros en Guadalajara, en fin, donde quiera se dan casos que los policías, y quizás por eso este gremio no tiene el respaldo social que podrían tener frente a las barbaridades y falta de, en el caso del pago de sus liquidaciones, ¿no? El hecho de que no pasen los exámenes de confianza no significa que sean criminales, simplemente cometieron una irregularidad o no se sabe, el tema es que no se sabe cómo repruebas un examen de confianza, porque son muy, está cerrado, eso es una caja oscura que se presta a muchas cosas también. Y también siendo curioso también esto, ¿no? Porque es el último eslabón también. O sea, los padres ya bien señalaron claramente en la conferencia de prensa, hoy en programas de radio, o sea, esto es una colusión tremenda entre el crimen organizado y el Estado. O sea, los policías sí son esos, son ese eslabón que a lo mejor sí no está capacitado, pero como tampoco está capacitado... O sea, tenían que dar el paso, pero como tú dices, bueno, vamos a liquidarlos conforme a ley. No, les dan una baba y entonces ahí están, de nuevo como en Zacatecas, ¿no? Y hacen mal el proceso, la corte o el tribunal en este caso le dice al municipio, sabes que están mal, o los reinstalas o les pagas lo que de ley, y ahí están que no tienen dinero. Un programa de empleo alterno para ellos. Jerez no tiene dinero para la feria millonaria, pero no pudo planear el dinero de su liquidación hasta que se va a endeudar por 16 millones. Y así cada municipio va a ver una cosa tremenda. Va a ser complicado eso. Y volviendo al tema de la reunión de los padres, hubo frases muy, muy interesantes. Entonces, se esperaba que Peña Nieto, yo creo, se esperaba que iba a haber como mayor cordialidad, mayor civismo, me imagino. Pero nada, los padres están muy, muy molestos. Dicen, no creemos ya en el Estado. Porque... Nos dicen que todo el peso de las instituciones y del Estado... No les pudieron decir dónde están, ni cómo va, o cuando menos públicamente no dijeron dónde están. Y ya hicieron un aplazamiento, entonces los padres también ya les comentaron que tenemos que resolver ese caso, ¿no? Tienen que resolverlo con vida. Y también, muy puntuales, dicen, este tiene que ser un punto de no retorno. O sea, a partir de este momento, a partir de este caso de los normalistas de Ayotzinapa, las instituciones del Estado tienen que cambiar su forma de investigar, su forma de actuar, frente a las miles de desapariciones que existen en este país, ¿no? Porque es, digamos, una punta de un... Pero eso no se va a dar con simples discursos. La sociedad tiene que agarrarlo y exigirlo en las calles. No va a haber de otra forma que el Estado cambie. Porque está asumiendo sus privilegios. Ya lo vimos en la UAS. O sea, la UAS tiene una serie de dificultades financieras. Eso es el punto también, hay que centrar ese debate. O sea, no deja de... A pesar de que se quiten los privilegios que damos a conocer sobre los sueldos millonarios que tienen, la institución como de una universidad sigue teniendo un déficit financiero muy grave. Sí, eso es lo realmente alarmante, ¿no? Que tenemos instituciones en crisis y a pesar de ello no hay acciones en consecuencia. O sea, es esta falta de moralidad pública, de ética. Estábamos comentando antes de la grabación las expresiones de Pedro Martínez Arteaga, que se encarga de asuntos laborales del Espaguaz. Y dice él en la entrevista que la exigencia, por ejemplo, de la duplicación de plazas que se dan en la universidad, o triplicación de tiempos completos. Sí, trabajan 24 horas los compañeros. ¿Quién sabe cómo le hacen? Sí, no sabemos cómo le hacen. Tienen el don de la ubicuidad, ¿verdad? Que se dejaba para los santos, por ahí en la edad media, por allá creo que... Bueno, tienen ciertas facultades que otros mortales simples no tenemos. Pero él dice, por ejemplo, que eso lo tendría que exigir la patronal. Que porque sería labor de ellos defender, ¿no? Yo digo que no se puede defender lo que está fuera de la ley. Hay un contrato colectivo de trabajo, hay un clausulaje que si no se respeta, si nosotros mismos, aunque nos veamos afectados, no lo respetamos, pues no nos extrañe que esté el país como está. Eso es el problema, ¿no? Entonces vas desde una autoridad o una institución como un sindicato que se hace guaje en el sentido de las violaciones que hacen sus agremiados, pero bueno, entendamos la labor del sindicato, que se haga guaje. Pero la universidad, el patrón, dice, oye, a mí me cumple, ¿verdad? Aquí viene una cláusula de exclusividad y te me quedas aquí a ser un docente de tiempo completo y va a atender adecuadamente. Porque eso va ligado también mucho a la calidad educativa. Yo entiendo que a lo mejor a un estudiante de medicina le sirve más un profesor que tiene experiencia en el hospital y que va y traslada esa experiencia y ese conocimiento al aula. Pero entonces que traten el tema de la cláusula de exclusividad y se elimine, pero con un debate abierto. Porque si te fijan las declaraciones que tenemos de todos los funcionarios, saben exactamente quiénes son, dónde trabajan, pero no lo dicen. Y eso es falta de valor civil de los universitarios. Esperemos que con esta información que publicamos agarren valor los docentes y se pongan truchas. Porque hay muchos trabajadores precarios que trabajan, andan de plantel en plantel y no pueden, ¿verdad? Y ves estos salarios y dices, hombre, caray. Pero en fin, ojalá yo veo más que lo van a tener que agarrar los alumnos. En sus temas de la asamblea. Yo veo un comentario en redes sociales, es decir, que mientras el rector le cuesta a la universidad dos millones de pesos y más, porque hay una cifra negra que no alcanzamos a identificar, pues faltan papel de baño, material deportivo, instalaciones adecuadas, muchas cosas. Sí, sí, sí. Ojalá este tema de la UAS siga abordándose desde la UAS, desde la comunidad estudiantil, y desde el profesorado, que está precario, porque a los demás no les va a convenir hablar de este tipo de temas. Otro tema que estuvimos abordando en la semana es el de Jorge Acevedo Alarid, quien es, digamos, consultor, asesor de la Secretaría de Economía aquí en el estado de Zacatecas, pese a estar, digamos, siendo investigado, tiene un proceso de investigación en Guanajuato por ciertas irregularidades. Entonces, aquí está siendo asesor, siendo consultor, y está recibiendo más de cuatro millones de pesos, o estará recibiendo más de cuatro millones de pesos. Y digo, este tipo de cosas... Quizás más ya tiene más contratos, porque se fue a la gira a Corea, y esto denota cosas muy extrañas, ¿no? Volvemos al tema clave que nosotros abordamos mucho aquí, es el tema de la corrupción. Es, no estoy suponiendo nada, pero como patrón, a mí me gustó, no contrataría a alguien que está bajo proceso de robo, ¿verdad? Entonces, ahí es increíble que hagan esas tonterías, ¿no? Es una tontería, porque no reflejan, o sea, investiga, ¿verdad? ¿Quién vas a contratar, por favor? Pues ojalá no escuchemos de los funcionarios correspondientes, ¿verdad? Una declaración como esas, que nos vayan a salir como con... Bueno, es que todavía no hay una definición ahí, pero hay un indicio, ¿no? Hay un indicio, y fíjate... Y está inhabilitado allá, ¿eh? Está inhabilitado, allá sí no puede cambiar. No puede cambiar, porque está bajo ese proceso. No hay que ponerlo como, aún, como víctima, pero si está esa onda, bueno, te vamos a contratar hasta que se aclare tu proceso, y si resultas inocente, pues te vienes aquí a chambear sin problema. Como si no hubiera más, ¿no? Además. Ah, exacto. No hubiera más en el país. Pero fíjate, lo grave es que este personaje, a mí me tocó la presentación del Parque Mimpime, es que presume de lo que le están, este... Pues allá acusando, ¿no? O sea, que él fue el gran impulsor del parque industrial en Guanajuato, y aquí, bien, entonces vamos a decirle a otro, ¿y vas a hacer el mismo tipo de tranzas? Sí, del puerto interior allá en Guanajuato. Es increíble, ¿no? Volvemos al asunto de la prevención de los delitos, ¿no? Y de las autoridades, que son las primeras que deben de poner el foco, ¿verdad? Ahorita que está esta rebatinga en el país, porque fotos y acercamientos extraños con personajes y cosas, por favor... Sí, tienen que tener un extremo cuidado. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Eres un espacio de libertad. En general, yo tengo que tener que tener que tener unдел 5,4 mil ounos, ¿no? O sea, para qué delito interior y aquí, aquí, el mensaje de la alem 자신 es el mismo, ¿no?